Hola, soy Plutarco Asa, bienvenidos a The History of Chalmers. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades, relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en las plazas, esquinas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. El Conde Súchil se recuerda como un personaje de leyenda. Yo creo que Saravia estaba preparado para morir. Villa llegó a declarar que él prefería pagarle a un maestro que a un general. La unión hizo la fuerza y fue lo que ayudó para que no desmantelaran del puente colgante. La ciudad de Durango se encuentra a 1.895 metros sobre el nivel del mar, en el Valle del Guadiana. Fue fundada por Francisco de Ibarra el 8 de julio de 1563, debido a su cercanía con el Cerro del Mercado, del cual se extraía un mineral de gran valor en aquella época, el hierro. En mayo de 1920, durante el diálogo para lograr la rendición de Pancho Villa y sus guerrillas, el gobierno mexicano le gestionó al general la hacienda de Canutillo. Lo que pocos saben es que en Canutillo, Pancho Villa reunió a todos sus hijos dispersos por el país para que se conocieran entre sí y darles una buena educación. En 1920, luego de 10 años de luchas revolucionarias, el principal enemigo de Pancho Villa, el presidente Carranza, es asesinado. De inmediato comenzaron conversaciones para la rendición de Villa y sus guerrillas. Se firmó entonces un convenio de rendición y se acordó gestionarle al general la hacienda de Canutillo, un lugar aislado y prácticamente inexpugnable, que le garantizaría la seguridad que necesitaba para su nueva vida. Nos encontramos en la hacienda de Canutillo, que se encuentra al norte del estado de Durango, específicamente en el municipio de Ocampo. Es un lugar muy próspero, es un lugar fértil, bañado por el río Florido, que viene a espaldas del templo y por el arroyo o río de Canutillo, que baja desde la Sierra del Oso. Es una construcción que tuvo mucha preponderancia durante el reinado de la Nueva España, principalmente por ser abastecedor de todos esos centros mineros muy importantes que hubo, tanto en el sur del estado de Chihuahua como en el norte del estado de Durango. En este lugar vivió el general Francisco Villa los últimos tres años de su vida. Cuando Villa llega a Canutillo, por primera vez en muchos años, su vida azarosa cambia, es decir, se convierte en una vida pasible, una vida más tranquila. Villa ya estaba prácticamente cansado de andar en la lucha y lo que él requería era un descanso, pero a la vez de descanso quería un proyecto, un proyecto social, un proyecto agrario, un proyecto de vida social, un proyecto de vida personal, alejado de los reflectores de la prensa. Las circunstancias en las que llega Villa a Canutillo son en un plan de lucha, de reconstrucción y de regeneración de un país. Luego de diez años de revolución, México había quedado devastado. En medio de ese caos, el general Villa aún mantenía su sueño de construir una sociedad más justa. Tenía tres cosas en mente, el proyecto agrario, cómo resolver la tenencia de la tierra, pero luego tenía la educación, que era su obsesión, el que el pueblo mexicano fuera a la escuela, que los niños fueran a la escuela, que tuvieran educación. Y un tercero, la pacificación y la justicia social. Por eso cuando hace el pacto de paz, dice, necesito un espacio, una hacienda, donde poder tener mi proyecto de una colonia agrícola. Hay gente que cree que la hacienda de Canutillo se la da o se la regala el gobierno federal a Villa. Por eso surge la polémica de que Villa, el que luchaba contra los hacendados, el que luchaba contra los terratenientes, los dueños de las tierras, al final de su vida se convierte en un hacendado más porque acepta que el gobierno le dé la hacienda a cambio de que se rinda. Es una falsedad, ya que con documentos se comprueba que Villa compra esta hacienda. Se lleva a cabo la escritura ante notario, con testigos, con todo el protocolo jurídico que se hace en este tipo de compraventas, así lo hace Villa. Él llega, la repara, la reconstruye, instala casas para la tropa o para los peones, que son las que están aquí a mi mano derecha. Son dos corredores de pequeñas casas comunicadas una con otra. Compra maquinaria agrícola en Estados Unidos, mete talleres de forja, telégrafo, en fin, convierte en un plazo de tres años una hacienda que estaba en ruinas en un emporio agrícola militar. La hacienda había sido una bella finca antes de la revolución. Luego de los años de lucha que sacudieron a México, estaba prácticamente destruida. Cuando Villa y su gente llegaron, el ganado había desaparecido. Las tierras estaban abandonadas y todos los edificios estaban en ruinas. En este lugar donde nos encontramos actualmente es una de las calles del pueblo de Canutillo. En el momento en que el general Villa llega a la hacienda y la encuentra totalmente ruinas, recupera, reconstruye lo que es el casco de la hacienda, las principales habitaciones, pero se da cuenta que la gente que viene con él es un grupo considerable de familias que anduvieron con él en la lucha y que necesitaban un lugar donde vivir. Al no estar en campaña, al no estar en guerra, no podían permanecer en un campamento. Cuando se terminó la guerra, ahora tenía Villa que recuperar el espacio y estar en paz y recuperar la vida del campo que era su ilusión. ¿Qué hizo Villa entonces? Mandó construir con ellos mismos toda esta serie de casas en cuatro cuadras. Cuatro cuadras en las que diseñó perfectamente las calles para que cada uno de los trabajadores con su familia tuviera una casa con cocina, con baño y con dos, tres y cuatro habitaciones. Durante muchos años, Francisco Villa dedicó todo su tiempo a la lucha, recorriendo México al frente de su ejército. Cuando por fin llegó la paz, buscó reconstruir su vida familiar y para ello decidió reunir en la hacienda a todos sus hijos, que se hallaban dispersos por el país. Los hijos que Villa tuvo fueron producto de su relación con varias mujeres y gran parte de esas relaciones fueron fugaces. Lo que quiere decir que los hijos que tuvo Villa, cuando mucho los conoció en su nacimiento, pero son pocos los casos en que trató con ellos, en que los vio crecer. Entonces Canutillo era el lugar idóneo o el momento preciso para que Villa se juntara con esos niños. Darles educación, convivir con ellos, tirar al blanco con los hombres, cuidar a las niñas y estar al pendiente de su educación. Villa logró llevar a vivir con él a siete de sus hijos, todos de diferentes esposas. Villa pretendía hacerlos hombres de bien y qué mejor manera que con sus hijos demostrarle a los demás hijos o a los demás niños que vivían en esta región que cualquier niño, cualquier persona con educación, con valores y buenos cimientos puede llegar a ser una persona de bien. Villa creía mucho en eso, en que la gente tenía que ser persona de bien y la mejor manera era con educación. Desde el momento que están en Canutillo les pone una maestra, una maestra que esté atendiendo a sus hijos y algunos hijos de los trabajadores. Y a los hijos de esos revolucionarios les daba un tratamiento a la par que sus hijos. Lo primero que hace al llegar a Canutillo o una de sus primeras acciones es fundar una escuela. Una escuela que no la instala al bolo, que la solicita previamente al secretario de educación y que Vasconcelos se la concede sin ninguna limitación. Villa llegó a declarar una o dos veces o varias veces, cada vez que tenía oportunidad, que él prefería pagarle a un maestro que a un general. El general quería que sus hijos, luego de terminar la preparatoria, estudiaran en los mejores colegios de Europa. Pero no pudo ver realizado su sueño. Durante el tercer año de su estancia en el Canutillo, fue emboscado y asesinado en Parral, Chihuahua, cuando se dirigía a una fiesta familiar. Esta hacienda de Canutillo es el prototipo de un Francisco Villa visionario. Es el resumen de todas las inquietudes revolucionarias puestas en un solo hombre. Definitivamente Villa aquí en Canutillo encontró la paz, la tranquilidad y más que eso, encontró la satisfacción de poner en práctica sus sueños. Más adelante, en este cementerio, conoceremos cómo fue el trágico final de Cuca Sáenz, una de las mujeres más amadas por el general Gaviel Gavira. Además, descubriremos viviendas prehispánicas de mil años de antigüedad, conservadas casi intactas dentro de unas cuevas. Todo esto cuando regresemos a Historia Secreta. Nos encontramos en el Panteón de Oriente, frente a la tumba de Cuca Sáenz, una de las mujeres más amadas por el general Gabriel Gavira. En este sitio, el arte funerario del artista Benigno Montoya nos sirve como reflejo de hechos pasionales y dramáticos. Nos encontramos en el Panteón de Oriente y precisamente estamos junto a la tumba de Cuca Mía. La historia de Cuca y el general Gavira es una historia que hay que ubicarla en la época. Él es un general que anda por todo el país, sobre todo persiguiendo a Pancho Villa y como se acostumbra en el tiempo y como sabemos también el caso de Pancho Villa, pues tienen esposas en diferentes lugares, a veces se casan, a veces no, tienen hijos, dejan familias. Eran tiempos de revolución en México y el general Gabriel Gavira recorría el país combatiendo con su ejército a las tropas villistas. El general Gabriel Gavira fue un revolucionario que estuvo aquí como gobernador siete meses. Cuenta la leyenda que cuando Gavira estaba en Guanajuato, conoció a Cuca y quedó perdidamente enamorado de ella y le propuso matrimonio. A diferencia de las otras mujeres de los militares de la época, Cuca acompañó al general en todas sus campañas. Ella también participaba en las batallas y él tenía miedo de que fuera a morir en combate y en el primer combate se hizo la promesa de que el que muriera primero lo iba a despedir con un gran beso de amor. Se dice que en una de estas andanzas persiguiendo a Villa, Gavira se va y Cuca se queda sola aquí en Durango y está embarazada. A principios del año 1918, la población de Durango se ve amenazada por una epidemia de influenza. Mientras esto sucede, el general Gavira se encuentra batallando contra tropas villistas. Cuca entonces queda sola y se enferma. Él se encontraba en Santa María del Oro combatiendo las tropas villistas cuando Cuca muere debido a la influenza. Tiene que ser enterrada antes de que llegue él y él llega los dos días después. Hace que su tropa saque el cuerpo de Cuca. Cuando abren el ataúd, cuentan la leyenda que Cuca está boca abajo y que el ataúd está arañado. Y estos son los símbolos inequívocos de los enterrados vivos. Perdido de dolor, el general Gavira manda a construir un altar que simbolice su amor por Cuca. Un amor que iba más allá de la muerte. Para ello, decide encargarle el trabajo al mejor cantero de Durango. El escultor Benigno Montoya hizo la escultura de este monumento funerario y fue la única tumba que firmó en todo el panteón. El diseño del monumento es totalmente ajeno al estilo Montoya. A lo mejor él quiso dejarnos este mensaje, que aunque no íbamos a identificar su estilo, pues nos deja su filo. Benigno Montoya es un escultor excepcional porque logra acuñar un estilo propio. Él es un cantero que no tuvo preparación académica y, sin embargo, es un gran constructor de iglesias, altares y tumbas. Benigno es un escultor romántico que se forma en el taller de su padre. Estos son canteros de tradición. Son generaciones de canteros. Y ahí en el taller del padre, él va a aprender la técnica constructiva y el arte de tallar la cantera. Aquí en el caso de Cuca, y como un elemento romántico muy importante, está la figura de una paloma y de los pichones. La paloma yace muerta junto a las raíces del árbol. Este árbol es la familia que había formado Cuca. Y los pichones son los hijos que se van a quedar huérfanos. Es un tronco truncado, sin ramas, sin hojas, las raíces de afuera. Arriba del tronco hay un macetón de barro desproporcionado al tronco, que suponemos que lo pusieron después para sembrar ahí la siempre viva. Tenemos romanticismo en los motivos iconográficos, tenemos gran romanticismo en la literatura del epitafio. Esto es muy romántico y simboliza, como les decía, la muerte. Sabemos que Gavira tuvo muchas esposas, que fue un hombre muy enamorado, pero aquí está la prueba de que su sentimiento amoroso estaba con Cuca. Por lo que digo, esta personalidad tan contradictoria del general Gavira, que es terriblemente, se ensaña con los enemigos, y sin embargo es muy sensible con Cuca. Hay quienes piensan que efectivamente la influencia fue la que la hizo entrar en un letargo similar a la muerte. Otros sostienen que en realidad se trató de la picadura de un alacrán. Intentando descubrir qué pasó con su muerte, se reveló una verdad sobre su vida. Yo quería saber cuál de las dos versiones era la verdadera, porque las dos son creíbles. Entonces fui a los archivos a buscar su acta de defunción y corroboré lo que dice la leyenda. Pero me encontré algo que no esperaba. Leí soltera. En ese momento la historia de amor se derrumbó ante mí. Logré entender la primera estrofa de su epitafio, que dice Fue a un tiempo honrada y hermosa, raro en mujer sin fortuna, cual ninguna cariñosa, discreta como ninguna. Ella no había sido la esposa del gobernador. Más allá de cuál fuese la verdad sobre si existió o no un casamiento entre Cuca y el general, nadie puede dudar del amor que él sintió por aquella mujer. Diga lo que diga la leyenda, la prueba del amor de Gavira está aquí. La muerte los había separado, pero el amor del general por Cuca seguiría intacto y para siempre. A unos kilómetros del Panteón de Oriente, en los acantilados de Durango, fueron descubiertas unas extrañas construcciones en perfecto estado de conservación y que llevan allí más de mil años. Las casas de los acantilados es un sitio arqueológico excepcional que se encuentra en el estado de Durango. El sitio arqueológico se llama la Cueva del Maguay. Son un conjunto de casas que vienen desde Colorado, en Estados Unidos, hasta lo que es aquí en Durango, en toda esta cadena montañosa, donde podemos encontrar en diferentes lugares espacios más o menos similares a este. El descubrimiento de esta zona arqueológica ocurrió luego de que personal del INAH revisara en el año 2007 las fotografías entregadas por un arqueólogo aficionado al Museo del Aguacate. Pero lo más importante de este hallazgo es que al llegar al lugar, se comprobó que estas construcciones tenían casi mil años de antigüedad. Estas casas son de la cultura chalchihuita, que hoy todo, todos estos lugares. Y eran espacios donde los ocupaban ellos para guardar sus alimentos. En el caso de aquí, de las casas que podemos apreciar en el Cerro Blanco, son lugares donde guardaban el grano. Los habitantes de las cuevas, de la Cueva del Maguey, eran gente sedentaria, por los vestigios que nos muestra. También fue gente que se aislaba de la comunicación de las sociedades, ya que buscaban lugares impenetrables. El acceso a estos lugares son sumamente complicados, y esto les servía para protegerse. La construcción es de barro con zacate, bajareque. Lo batían en la parte del arroyo y lo llevaban hasta la parte del acantilado, donde los construían. Lo que aún sigue siendo un misterio, es cómo hacían para transportar hasta ese lugar los materiales con los que construían las casas. La forma de acceder a estas cuevas, ya que se encontraban aproximadamente a la mitad del acantilado, era de forma de senderos, un solo sendero que se tenía a lo largo de varios kilómetros, por lo que hacía inaccesible y sobre todo los protegía de otro tipo de invasión a los pobladores de esta aldea. Aquí en Durango nació una leyenda que se conserva en lo que es la memoria colectiva de la población de que existieron pigmeos. La leyenda de los pigmeos entre la población se sustenta en el hallazgo de las casas en miniatura. Esta civilización en miniatura bajaba a los pueblos a robar el maíz, a robar el alimento de las casas, que bajaban y desaparecían como por arte de magia. Esta es la leyenda que se maneja entre los pobladores. Lo que manejan los arqueólogos, bueno, la población no lo ve con buenos ojos. Se han encontrado ventanas muy pequeñas y puertas de acceso muy reducidos. Esto lo hacían para tratar de guardar calor en sus construcciones y que no perdieran la temperatura. Muchos de los pobladores de Durango aún piensan que los pigmeos realmente vivieron en estas casas. Los habitantes de las cuevas tenían las características físicas de todos los habitantes de la región de Mesoamérica y de Aridoamérica. O sea, no eran personas especiales. Lo que en verdad cuesta creer es el excelente estado de conservación de muchas de estas precarias viviendas, aún después de mil años. Al regresar, conoceremos la historia de una pintura que apareció misteriosamente en las paredes de un aljive sellado dentro del cual ocurrió una tragedia hace más de 100 años. Además, descubriremos la historia de un antiguo puente colgante único en América Latina. Todo esto cuando regresemos en Historia Secreta. Estamos en el Palacio Escárzaga, edificado en 1898 para servir de mansión al acaudalado comerciante y político Pedro Escárzaga Corral. Recientemente se encontró una imagen pictórica relacionada a unos hechos trágicos que ocurrieron hace más de 100 años. Nos encontramos en la casa que originalmente fue construida para Pedro Escárzaga. Pedro Escárzaga Corral nace en el año de 1854. Era un rico minero comerciante, en Santiago Papasquiaro su origen. Un hombre que de acuerdo a sus cargos y a su riqueza era tratado con sumo respeto. La casa es de un tipo neoclásico con mucha influencia francesa sobre todo. Inclusive se dice que es la copia de un hotel francés. La construcción se terminó de edificar en el año 1902. En 1917, el general Gavira ordenó la expropiación de parte del inmueble. Luego fue rematado por deudas y más tarde se convirtió en la sede del ayuntamiento. Por los últimos 60 años, albergado la presidencia municipal, hace dos años se determina que sería la sede del Museo de la Ciudad. En enero de 2009, comenzaron las obras de remodelación del palacio. En el momento en que esto empieza a recuperarse, empieza a vaciarse, a quitarse toda la estructura anterior, los albañiles, el maestro de obra, nos notifica que aparecen tres arcos. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, obvio, dijimos hay que ir retirando con cuidado porque no sabíamos lo que iba a haber abajo. Resulta que los planos de este edificio nos señalaba que era aquí el tercer patio del Palacio de Escárzaga y ahí era el aljibe, aunque de los planos originales había sido borrado. Fuimos retirando todo y nos encontramos que en una de las paredes laterales había, pudiéramos decir que había una mancha, algunos, los incrédulos decían que era humedad y bueno, los que tenían a lo mejor un poquito más de percepción nos decían, oye, ahí hay unos rostros, ahí hay algo. Seguimos retirando todo con mucho, mucho cuidado y tomamos permisos, pedimos permisos para que nos dieran de limpiar profesionalmente ya esa pared y realmente qué había ahí. Y bueno, resulta que efectivamente había una imagen. Una vez descubierto el aljibe, los vecinos comenzaron a revelar las historias secretas y las leyendas guardadas sobre lo que realmente había ocurrido en aquel lugar. Fíjate que estuvimos investigando por ahí, alguien nos cuenta lo que nos pareció, así como que algo extraordinario, nos cuenta lo que pudiéramos decir una leyenda, nos dice, no, pero con una naturalidad, nos dice, no, es que aquí, hace 110 años, se ahogó una niña, se cayó la niña, se ahogó y la mamá entra a salvarla, que aunque todo mundo le decía, Margarita no entres porque Alondra ya está muerta, ella decía, es que para rescatar su alma tengo que sacar su cuerpo, pues resulta que entra Margarita y también se ahoga. Llega don Pedro de Escárcega, que era el dueño de la propiedad, y dice, cubran ahí, cubran inmediatamente ahí y borren este aljibe de todos los planos. Don Pedro ordena sellar el aljibe en un intento por tapar su dolor. Muere en el año 1917, seis días después de que le expropiaran el palacio. Se dice que fue por la tristeza de verse separado para siempre de su amada y de su hija. Aquí algo impresionante que nos pasó durante el proceso de restauración fue que todo iba descubriéndose muy claro. Pero en el momento en que empezábamos a limpiar el rostro de la niña, estaba una mancha oscura. Los restauradores detuvieron allí su labor y continuaron con la limpieza de las otras partes de la pintura. Cuando volvieron a trabajar en el rostro de la niña, hallaron algo que los sorprendió. Nos encontramos que es de otra materia pictórica que pudiera decirte que nos daba la sensación de que estábamos tocando hueso. Y realmente fue escalofriante el descubrir este rostro con un rictus increíble de una niña muerta. Nadie sabe cómo ni cuándo llegó esa pintura hasta allí. Tampoco se conoce quién fue el artista que la realizó. Lo que llama extraordinariamente aquí la atención es cómo lo que pareciera ser una leyenda está perfectamente enlazado con los hechos reales. Y de hecho, también se dice que ahora la señora de las almas, que es Margarita, es la protectora de todas aquellas almas cuyos cuerpos no han sido rescatados. A pesar de las leyendas que rodean a la imagen de la señora de las almas, lo que realmente ocurrió dentro del aljibe aún sigue siendo un misterio. Cerca de la ciudad de Mabimí hubo otro descubrimiento, que no solo trajo riqueza y fortuna a toda una región, sino que le dejó para siempre a sus pobladores una verdadera joya de la ingeniería. El puente de Ojuela se construyó en 1892 por un ingeniero alemán y de largo tiene 315 metros. El esplendor de la mina de Ojuela fue entre los años 1826 y 1928. Desde su descubrimiento tuvo muchos dueños, hasta que finalmente en el año 1890 fue adquirida por la compañía minera Peñoles. Frente a la mina principal se instaló una colonia en la cual vivían mineros, operadores, ingenieros y administradores de la compañía. Así nació el poblado de Ojuela. Cuando entra Peñoles viene el mayor acarreo de minerales, por lo tanto la mayor riqueza para el poblado, teniendo realmente pues toda su comodidad, escuela, casino, cancha de tenis, hospital, laboratorio, fragua, almacén. Incluso actualmente conserva los nombres de las calles y las avenidas. A Mapimí se le conoce como la ciudad de la fortuna en base al real minero de la Ojuela, que tuvo un sitio de bonanza por la extracción de minerales que tenía. Minerales extraídos de estas minas eran oro, plata, plomo, cobre, zinc y manganeso. Y por la riqueza de esos minerales, el mineral era transportado hacia Mapimí, donde se encontraba la fundición. Ahí se fundía el mineral, se procesaba y se embarcaba. Según la acción del mineral lo tuvieran destinado, donde fuera su mejor comprador en su caso. La producción crecía día a día. Por eso los ingenieros debieron tomar distintas medidas para ser más productiva a la mina. Entre las mejoras, se planteó la construcción de un puente para facilitar el acarreo de los minerales. Para la construcción del puente, se tuvo que traer primeramente desde la madera, las tallas, anclajes, cableaje, tensor, cargador, realmente todo, incluso la construcción de sus torres por partes ya medidas para la elaboración. El puente mide unos 318 metros de largo y tiene casi 12 ancho. Al cruzarlo, se puede observar una profunda cañada de 110 metros. La finalidad principal fue para la transportación de los minerales, ya que de esta área que se conoce como hojuela, tenía que transportar el mineral de aquel lado que se conoce como Santa Rita y llevado posteriormente hacia Mapimí, que es donde se encontraba la fundición. El puente colgante de la hojuela es un arquetipo para las diferentes construcciones a nivel mundial. El ingeniero que construye este puente es un ingeniero alemán de nombre Santiago Minguin, el mismo que construye el Golden Gate de San Francisco. El puente colgante de hojuela es visible desde la distancia y al igual que el Golden Gate, es considerado una verdadera maravilla de la ingeniería. Aquí en el área de hojuela llegaron a habitar más de 5.000 habitantes. Dentro de la minería se marca de 1.000 a 1.200. Ya cuando la compañía minera de Peñoles se empieza a retirar, es cuando también aquí tiene su caída Mapimí. Este lugar empieza a disminuir en el momento que va el avance de sus vetas hacia los niveles de abajo y que empiezan a notar que empieza a haber filtración. Posteriormente, al casi concluir el nivel 19, se topan con un río subterráneo que la fuerza de ese río inunda 13 niveles y a causa de eso prácticamente se abandona el lugar por la inundación de sus niveles. Cuando la unidad minera de la hojuela no es ya muy productiva, la gente comienza a emigrar. Para el año de 1961 giran indicaciones con la finalidad de desmantelar todo el real minero, incluido allí el puente colgante. Lo que pocos saben es que era un puente desarmable. Por este motivo, toman la decisión de trasladarlo a un lugar donde fuese más rentable. A último momento, los mismos encargados de la tarea deciden no permitir que se lleven el puente y para evitarlo, acuden a los pobladores de Mapimí. Se ponen de acuerdo, vienen a Mapimí, comentan a la población y la gente le da el apoyo. Van hacia la hojuela y hacen un plantón. Y con eso es con lo que se llega a rescatar el puente. La unión hizo la fuerza y fue lo que ayudó para que no desmantelaran a la joya arquitectónica del puente colgante. En el poblado de Hojuela solo hay ruinas. Algunas paredes y cimientos son los únicos restos que quedan de su época de esplendor. A lo lejos, en la entrada de la mina, aún se puede ver el imponente y magnífico puente colgante. Más adelante, conoceremos la verdadera historia del conde del Valle de Xúchil. Además, recordaremos a Francisco Sarabia y su avión, el conquistador del cielo. Todo esto cuando regresemos a Historia Secreta. Nos encontramos frente al antiguo Palacio de Xúchil. Esta fue una propiedad de Joseph del Campo, Soberón y Larrea. Este español vino a México en busca de fortuna y después de lograrlo, empleó toda su viveza para ser reconocido como conde. En el Valle de Xúchil se encuentra la hacienda de San Amador del Mortero. Esta finca perteneció a un hombre que en el siglo XVIII logró conseguir un título de conde de manos del rey Carlos III. Estamos en la hacienda del Mortero que perteneció a José del Campo, Soberón y Larrea, conde del Valle de Xúchil. El conde de Xúchil es un personaje controvertido de la historia local de Durango. Controvertido por el origen de su título nobiliario y la forma como logró hacer fortuna. Si pudiéramos definir a José del Campo y Soberón y Larrea de alguna manera, lo podríamos definir como el típico migrante que viene a hacer fortuna a la América. Nace en Vizcaya en 1726, hijo de una familia que después demuestra su higaldía a través de la heráldica de su familia, pero él no tiene una fortuna significativa. En 1745, Soberón y Larrea decide dejar su país y llega a América en busca de fortuna a la región conocida como la Nueva España. Él viaja junto con su hermana, es un dato curioso que no sabemos por qué lo hizo, pero bueno, era venirse a la aventura, él y su hermana venirse a la aventura, la tierra desconocida y decididos a triunfar, o sea, era un personaje que estaba decidido a triunfar, cueste lo que cueste. Llega a Nueva España donde conoce a Esteban Erauso, Esteban Erauso que también era vizcaíno y lo apoyan, lo ayudan para que se incorpore en la región y finalmente unos años después, cinco años después, él contrae matrimonio con la hija de Esteban Erauso. Y de esta manera él fue el que empezó a trabajar las minas de su suegro siguiendo una costumbre vasca de traer recién llegados de España cada generación. Vive en esta primera instancia en una población cercana, en Avino, donde las minas de los herausos están ahí en San José de Avino y minas de los herausos que él empieza a trabajar, que él empieza a hacer ese cargo de ellas. Con el tiempo, José del Campo Soberón y Larrea se convirtió en el hombre más poderoso y rico de la región. Pero su ambición no se detuvo ahí. Quería obtener un título nobiliario. Para conseguir el título, José del Campo le alega a Carlos III que él ha gastado gran parte de su fortuna para formar una ciudad española, la Nueva Bilbao, y que de esta manera él puede asegurar que ha trabajado para la expansión de la corona española. Si uno recorre ese territorio, es un territorio que es desierto, desierto puro. Donde lo señala es un espacio entre Mapimí y Monclova, que es una zona de lo más agreste del desierto del bolsón de Mapimí. Y bueno, pues no se encontró ningún testimonio de que así fuera. La mentira del conde finalmente se descubrió. Existen varias versiones sobre el momento en que esto ocurrió. La historia que sigue sobre el título del conde de Valle de Súchil está relacionada con la llegada del caballero flamenco Teodoro de Croá, comandante de las provincias internas. Él viene acompañado por un fraile llamado Fray Agustín de Morfi y el conde lo recibe muy amistosamente y le cuenta cómo fundó Nuestra Señora de Begoña y de alguna manera fanfarronea con Teodoro de Croá sobre la inversión que ha hecho. Teodoro de Croá y Morfi, intrigados por la idea del cuento del conde, ellos se trasladan hacia el lugar donde se les dijo que estaba fundada la Nueva Bilbao y encuentran que solamente en vez de ser una gran población española solamente se encuentran una pequeña casilla y unos corrales. Otras versiones cuentan que Carlos III nunca supo la verdad. Esta mentira con la que surge la posibilidad de obtener el título no se confirmó la existencia de la Nueva Bilbao y tampoco había una preocupación real del rey por confirmar la existencia de la Nueva Bilbao. No había forma además de confirmarla porque la información pasaba evidentemente por las élites de la Nueva Vizcaya, del poder de la Nueva Vizcaya que eran las que tenían que dar este testimonio. Soberón y Larrea disfrutó solo seis años de su título pues murió en 1782. El conde de Xúchil forma parte en el inconsciente colectivo de Durango se recuerda como un personaje de leyenda. Le da a la ciudad el toque que le faltaba, el elemento que le faltaba para que se pudiera considerar la capital de un rey. La ciudad prometida al rey Carlos III jamás existió y el gran palacio terminó siendo una sucursal del Banco de México. A pesar de esto, el conde de Xúchil logró su cometido, construir su propia leyenda. En el año 1900, a unos kilómetros de allí, en la ciudad de Lerdo, nació un hombre que dedicó su vida a construir verdaderas rutas en el cielo. Su nombre era Francisco Sarabia y fue un genuino pionero de la aviación mexicana. Estamos en el museo de Francisco Sarabia en donde tenemos ubicado el conquistador del cielo, el avión que utilizó el piloto aviador para hacer el récord histórico México-Nueva York. En el año 1972, se inauguró en la ciudad de Lerdo el museo Francisco Sarabia. Se encuentra en la entrada de la ciudad y allí, el público puede ver muchos de los objetos personales que acompañaron a este aviador en sus viajes. Francisco Sarabia Tinoco fue un personaje que abatió muchos récords mundiales, sobre todo en el espacio mexicano, en el espacio latinoamericano. Fue un adelantado. Él comunicó Michoacán, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y abrió 10, 15 rutas comunicando a todo el estado y entre otros estados. En el año 1938, Sarabia superó todas las marcas de velocidad entre Los Ángeles y la Ciudad de México. No conforme con esto, en 1939 logró la misma hazaña en las rutas abiertas de México-Chetumal, México-Mérida y México-Guatemala. Fue un personaje en que dentro de sus vuelos escogía sus aviones, seleccionaba sobre todo el equipamiento, era mecánico, preparaba muy bien sus equipos, su personal. Francisco, como piloto, era un piloto muy audaz, muy aventado. Francisco Sarabia nació en Ciudad Lerdo, Durango, el 3 de julio de 1900. Estudió en Estados Unidos y trabajó en el Servicio Postal Norteamericano. En el año 1936, fundó la empresa Transportes Aéreos de Chiapas y ante la falta de pilotos expertos para su compañía, creó una escuela para aviadores y mecánicos de aviación. Desde niño le platicaba a su mamá que él quería ser avipiloto porque le encantaba para volar y perderse ahí en las nubes. Este es el avión denominado como el conquistador del cielo, en el cual fue utilizado por Francisco Sarabia en su vuelo histórico. Este avión, sus características importantes fue sobre todo haberle modificado el combustible, el equipamiento que se utilizaba en ese momento. Lo amplió, lo hizo más grande y tuvo la oportunidad de realizar los vuelos históricos que ya hemos mencionado. Cuando Francisco compró este avión, este avión ya era un avión de desecho y ya estaba olvidado, abandonado en el aeropuerto de Glendale, en Los Ángeles. Es un avión que fue parte de otros siete aviones de su mismo estilo, de su misma formación, en el cual Sarabia lo decide comprar y en el mismo fecha en que se viene de la ciudad de Los Ángeles a la ciudad de México se lo trajo. En el mes de mayo de 1939, Francisco Sarabia se planteó conseguir un nuevo récord de velocidad. Esta vez, su objetivo era la ruta Ciudad de México-Nueva York, pero no solo anhelaba obtener un nuevo logro para su país. A Francisco le nace el deseo de hacer el vuelo México-Nueva York como un homenaje para otro piloto aviador, Emilio Carranza, que hizo un vuelo directo, histórico también, pero México-Huasito. El 24 de mayo de 1939, luego de 10 horas y 47 minutos de vuelo, Sarabia aterrizó en los Estados Unidos logrando así un nuevo récord mundial de velocidad para la ruta México-Nueva York. Había conseguido su propósito y el mundo era testigo de su hazaña. Pero al momento de emprender su regreso, algo salió mal. Viene pensando en llegar a su terroño, a su tierra, la emoción de haber logrado un éxito para la laguna, para nuestro país, para Lerdo. Desgraciadamente, el avión le falla y es cuando cae al río Potomac. El avión da un capoteo, él se pega en sus vértebras cervicales, pierde el conocimiento. Se fue hundiendo y en la inconsciencia de Francisco tragó mucha agua con gasolina. Se ahogó. Esa fue la muerte de Francisco. Yo creo que Sarabia estaba preparado para morir como piloto aviador, no era una persona que le tuviera miedo a la muerte. Yo creo que la palabra, el eslogan que nos llegó por la grandeza de mi patria triunfaré y yo creo que la grandeza fue su muerte y el cual le dio fama a nuestro país y a nuestra ciudad. Algunos sostienen que el accidente se debió a un trapo que tapó el carburador y que había sido puesto en el motor para impedir una fuga de aceite. Otros hablan de un sabotaje. Cuando Francisco murió, gente del pueblo empezaron a gritar consignas contra el gobierno de Estados Unidos que había sido sabotaje, que los gringos no podían ver que alguien hiciera una cosa mejor que ellos. Nosotros como historiadores, investigadores aquí en nuestra región hemos considerado la duda. La Comisión Aeronáutica de Estados Unidos investigó el accidente de Sarabia pero no encontró ningún rastro que hiciera sospechar que se trató de un atentado. Para muchos las dudas persisten. Creo que fue un sabotaje que desgraciadamente evita que Sarabia siga haciendo más vuelos importantes, batir récords. Francisco Sarabia falleció el día 7 de junio de 1939. Fue el último gran pionero de los cielos en la aviación mexicana. Sarabia no pudo completar su sueño al igual que el general Pancho Villa. De todas formas y cada uno a su manera lograron abrir nuevos caminos para los sueños de las futuras generaciones de mexicanos. Las historias nos regresan al lugar de partida. Aquí, donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos. O que recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Plutarcoasa para The History Channel. Gracias por acompañarnos. El tema de larations de la impossibilidad sebastiña luna de la misma y al mismo Gracias por ver el video.